Quillagua Quillagua mágico le puse yo el tol y pedazos de terreno Oiga cuénteme cómo llegó usted a Quillagua Mira yo llegué acá a Quillagua por medio de un colega de trabajo Quillaguaño de acá que se llama Pablo Lotino Él me trajo acá y vine a pasear un fin de semana Me gustó el lugar y encontré la paz, la tranquilidad y todo Bueno yo antes soy de profesión soldado mecánico Ya dejé la minería para venir a este lugar maravilloso, exquisito, rico Oiga y cuando llega acá me imagino que usted empieza a pensar qué oficios va a desarrollar ¿Cómo es esa parte, esa etapa? Mira esa etapa fue bastante compleja porque Aún no tenía nada decidido, solamente tenía decidido de ser un criadero de codondizas acá Y fui viendo el terreno, afiasándose a todo acá el terreno Y encontré el agarró que lo busqué por internet que podía sacar de él Y en este momento, prácticamente dos años, estuve estudiando el agarró Hay varias especies digamos de agarró, hay aproximadamente sobre 30 especies de agarró Usted descubre que con el agarró puede hacer café, ¿cómo lo descubre? Haciendalmente, estaba tratando de hacer harina del agarró y se le pasó el tostado Ya, y de ahí empecé a buscar por internet, en Europa, cómo hacían el café Y resultó que era prácticamente igual como lo estaba haciendo yo Y de ahí empecé a estudiarlo, hasta acá dos calidades de café Uno fuerte y un cafecito suavecito ¿Hay en Chile otras partes donde se haga café de agarró? No, solamente en Anquillagua, creo que la comunidad aibana de allá de San Pereiro Estaban haciendo un café de agarró, pero como comunidad En cuanto a los sabores, el café agarró es 100% natural, nada aditivo Es un café exquisito, para paladar, lo pueden tomar como bebida frío o caliente con té, con leche Y exquisito, es dulce, no es necesario agregarle azúcar ¿Podemos ver el café? Vamos a ver Este es el bolino donde llamó los cafés Salí, 6% Y esto es la carruada Mira, para hacer café necesitáis No las semillas, sino que la vaina de la carruada sirve para hacer café, no las semillas Solamente la vaina Y esto acá Tú lo pones acá, te está listo y después Se huele Y va saliendo acá Olíos prácticamente hecha polvo ¿Y eso ya está tostado? No está tostado, está natural No está tostado Lo tuestas y lo colocas Sí, tengo Para... ¿Dónde se encuentra este café? Si alguien lo quiere comprar o lo quiere consumir Acá es Quillagua Mágico Se puede pedir por el... Solo con usted Solo con Pico ¿Cómo se pide el café para las personas que estén interesadas? Mira Mira... Hay una página que se llama Quillagua Mágico Y otra página que se llama Quillagua Turismo ¿En qué? En Facebook En... En Facebook Quillagua Mágico y Quillagua Turismo Sí Y ahí se contactan con usted y las personas pueden comprar y usted les despacha Exactamente Exactamente ¿Vale? 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 Gracias.